Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Como siempre, hay de todo para esta semana y yo le doy los adelantos. Nos fuimos a Ginebra con DS Argentina. También estuvimos en la presentación de la nueva línea, de la nueva parte de producción de PCA, que es Peugeot, Citroën y DS. Por supuesto, el convenio con el gobierno, algo muy importante, viva por esto, llegar al millón de automóviles de producción durante este año. Tenemos invitados, el amigo Axel, que nos va a hablar de los peatones. Otro invitado importante, un economista, el amigo Tetás, que nos va a decir, conviene comprar al contado o en cuotas el próximo automóvil. Y por supuesto, nos fuimos con la gente de Freerod a su convención. Pero ya, nos ponemos en marcha, tomamos el avión a Suiza, bajamos en Ginebra y nos vamos a este hermoso salón del automóvil. Nos encontramos en el stand de DS Automóviles, en el salón del automóvil de Ginebra, ciudad que vio nacer a esta marca de manera independiente. Los invito a recorrer este espacio del saber hacer francés, de una verdadera marca de lujo francesa. Aquí a mi derecha tenemos el DS V02, el auto de carrera de Fórmula E, desarrollado por DS Performance y Virgin Racing. Y nuestros dos pilotos que ustedes conocen muy bien, que han estado conduciendo este vehículo en Argentina hace muy poquito, como son José María Pechito López y Sandberg. Por otro lado, si ingresamos a este espacio, vamos a poder ver el rincón de los talabarteros, de los artesanos que trabajan a mano cada uno de los vehículos y modelos de la marca DS Automóviles. A mi izquierda, en este momento, tengo el DS V Prestige, uno de los vehículos que se están presentando hoy aquí en Ginebra, una de las alianzas desarrolladas para realizar esta envergadura de marca de lujo a nivel mundial, no solo en Francia. Por otro lado, aquí atrás del DS Prestige, tenemos el DS III Inés de la Fresange. Inés de la Fresange, para quienes no la conocen, es una modelo muy sofisticada y conocida en toda Europa, y que justamente ayuda a la marca DS Automóviles a realzar un poco todo lo que tiene que ver con el diseño, con la moda, que como bien ustedes saben, es uno de los territorios en el que trabaja DS Automóviles. Asimismo, aquí a mi derecha tenemos el espacio virtual, donde cada uno de los clientes puede equipar de qué manera querría su propio DS. Cada uno puede confeccionar virtualmente su DS del futuro, del DS que quiere tener en un próximo tiempo, eligiendo el equipamiento, el color del vehículo, las texturas, o cualquier cosa que le quiera incorporar a su auto también. Pero sin dudas, la gran estrella de este stand de DS Automóviles aquí en Ginebra es el DS 7 Crossback. Estamos hablando del primer SUV realmente diseñado por ingenieros, diseñadores y talabarteros de la marca DS Automóviles. Los invito a recorrerlos adentro de este cofre. Bueno, aquí tenemos a mis espaldas el DS 7 Crossback, un vehículo increíble con muchísimo diseño, tecnología, confort, equipamiento. Estamos hablando de una parte delantera con una parrilla, como nosotros le llamamos DS Wings, una parrilla hexagonal. Estamos viendo aquí las luces delanteras LED, que son confeccionados o fueron confeccionadas, mejor dicho, como piezas realmente de joyería. Si ustedes se acercan y lo pueden ver, van a ver el movimiento de estas piezas de joyería dentro de las luces LED de este vehículo y, por supuesto, los colores muy creativos e innovadores también. Asimismo, y hablando de las luces, en su parte trasera podemos encontrar las luces 3D Full LED que también acompañan a este auto. Y podemos también conocer su interior. En este caso, en este diseño color naranja, no podemos hacerlo, así que los invito a pasar a la última parte de este stand de DS Automovils a conocer el interior del DS 7 Crossback gris que conoceremos adentro. Aquí nos encontramos entonces junto al DS 7 Crossback gris. Vamos a ingresar. Y ustedes, me voy a correr por aquí, así la cámara puede tomar exactamente lo que queremos mostrar del interior de este vehículo. Las dos pantallas de 12 pulgadas, el reloj concretamente diseñado para este DS 7 Crossback propio de DS Automovils, que luego estará en otros modelos. La caja automática de 8 velocidades. Recordemos que este DS 7 Crossback tiene una motorización híbrida naftera recargable de 300 caballos y una caja automática de 8 velocidades. Y en su interior, como podrán observar, cueros trabajados particularmente y en detalle por cada uno de los artesanos. Colores realmente innovadores y muchísimo equipamiento para disfrutar de este nuevo DS 7 Crossback. Con este DS 7 Crossback nos despedimos entonces con Only You a mis espaldas, este servicio de atención personalizada permanente que tiene la marca DS Automovils para todos sus clientes en Europa y que muy prontito este año llegará a nuestro país. Una marca realmente de lujo francesa e ideal para disfrutar del cada detalle. El grupo PSA lanzó la transformación industrial de su centro de producción de El Palomar en la provincia de Buenos Aires, donde produce desde el año 1980 los vehículos de la marca Peugeot y Citroën para toda América Latina. El evento, realizado para celebrar esta transformación, se llevó a cabo el día 16 de marzo pasado y contó con la presencia del presidente de la República Argentina, don Mauricio Macri. Así también, asistieron Carlos Tavares, presidente mundial del grupo PSA, Carlos Gómez, presidente de América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del grupo PSA, y don Luis Ureta Záez Peña, presidente del grupo PSA en la Argentina. El flujo multisiluetas con una logística full kitin ya está operativo y en el año 2019 la nueva plataforma CMP, que estará integrada en el centro de producción. Los proveedores se integrarán en el centro del establecimiento industrial para reducir los costos logísticos y optimizar toda la cadena de valor. Con esta transformación, el grupo PSA apunta también a una reducción del 50% del consumo de energía y agua por vehículo. En esta oportunidad, Carlos Gómez precisó, esta transformación se escribe en un plan push to pass y apunta a reforzar nuestro crecimiento rentable en América Latina sobre un modelo económico pertinente. El grupo invierte y despliega lo mejor de su savoir-faire con un objetivo simple, hacer de la planta industrial del Palomar una planta del futuro y de referencia mundial. Y, por supuesto, el flaco Axel que nos acompaña todas las semanas. Usted es un peatón. Bueno, vamos a ver qué dice de nosotros, porque yo también soy peatón. ¿Qué nos dice el flaco Axel acerca de esto? Seguimos en Autos por TV. Gracias, Cocho, como siempre. En esta sección de mitos urbanos vamos a hablar, como fíjate, ¿no? Autos por TV. Siempre terminamos hablando como del auto. La verdad es que cada vez que salimos a la calle también nos convertimos en peatones, porque nos bajamos del auto y caminamos un par de metros. Y algo que siempre estamos en la disyuntiva es cuando yo vengo caminando, ¿tengo siempre prioridad de paso? Cuando uno viene en auto y ve a un peatón, ¿siempre lo tiene que dejar pasar? ¿A veces no? A ver, sí, vamos al sentido común. Si vos ves que un peatón está cruzando por el medio de la calle, más bien que vengas en el auto que vengas, tengas prioridad o no, lo vas a dejar terminar de pasar, porque si no lo vas a terminar atropellando. Y eso no está bien porque el más lesionado siempre es el peatón, es el más desprotegido. Pero digo, ¿el peatón siempre tiene prioridad de paso? Ese es el mito urbano que vamos a tratar de desaznar hoy o de ponerle un manto de claridad. Muchas veces nos encontramos como peatones cruzando una calle y de repente vemos que hay vehículos que vienen girando hacia la izquierda, ¿viste? Esos semáforos que se llaman de tres tiempos, donde vos podés seguir siendo vehículo, ¿no? Podés seguir, pero también podés girar a la izquierda. Te muestra la flechita para un lado, pero te da el rojo para poder seguir avanzando. Cuando yo tengo, como vehículo, el giro hacia la izquierda, yo voy a girar a la izquierda, entonces, ¿qué pasa con el peatón que viene cruzando en paralelo a como vengo yo? ¿Tiene prioridad de paso o no? En ese caso el peatón no tiene prioridad de paso. La prioridad es del vehículo. ¿Por qué? Porque tengo que salir rápido de la vía que estoy poniendo peligro. Yo estoy metiéndome en un carril en contramano, porque al girar, hay un carril que viene para este lado, yo voy para allá. Cuando giro, estoy poniéndome en contramano. Entonces, el peatón ahí me tiene que dejar libre la vía pública. Ahí es cuando el peatón, es una de las formas en las que el peatón pierde la prioridad de paso. El peatón no siempre tiene prioridad de paso. Vuelvo al principio, si estás en el auto y ves cruzando un peatón, déjalo terminar de cruzar porque lo vas a lastimar. Pero recordemos, no porque sea peatón voy a andar cruzando la calle y que no me importa nada, total, el auto tiene un pedal en el medio, el de freno, lógicamente. A veces el auto tiene prioridad y el peatón no. No te olvides. Seguimos en Autos por TV. Gracias, como siempre, Coche. Bien, atento. Como siempre digo, para rematar esta nota, es que la seguridad vial la hacemos entre todos. Lo repito, lo hacemos entre todos. Así que atención con esto. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos, pero participá por el botiquín, que es fantástico, es muy útil, no solo para llevar el auto, sino para tenerlo en casa. Simplemente entrás en la página de botiquín, entrás en la página nuestra también de Autos por TV, en las dos pones un like y en tu muro, en tu página, compartís este concurso. Ya volvemos. Seguí conectado a través de mi Twitter, arroba López Cocho. Y también, si te perdiste parte del programa, ya está en nuestro canal de YouTube, Autos por TV. Y ahora una nota antigua. ¿Por qué digo antigua? Porque ya van a ver por qué. Porque me refiero a 60 años para atrás, como la gente de 60 años ahora presenta cosas vintas, como un Café Racer. Sí, un Café Racer, ese es un modelo de motos. Y ahí estuvimos con la gente de Sanela, que presentó la Checato Café Racer. Estamos celebrando acá, en el Hardo Café, lanzamiento de la última Checato R150. Estamos celebrando este modelo porque hace 60 años se produjo la primera Checato, una Checato 100, con dos tiempos, tres velocidades, una moto muy buena en su momento, que tenía mucho éxito, ganaba muchos campeonatos para Sanela en su momento. Y era un tipo Café Racer. Estamos aquí en el Hardo Café, porque en los 50 era muy de modo el rock. Y los roqueros andaban de café a café corriendo. Por eso se llama Café Racer. Nosotros estamos aquí con este modelo muy en la moda, en la tendencia, porque a muchos jóvenes hoy les gusta mucho la onda Café Racer. Y este modelo es un típico Café Racer, pero comparando con la Checato 100, en su momento, mucho más moderno el motor, porque tiene un motor de 15 caballos y anda de 0 a 60 en 4.5 segundos y con una velocidad máxima de 140 kilómetros. Está bastante rápido, tiene mucho diseño, es al estilo de un diseño retro, con colores de retro y con muchos detalles muy destacados que sabemos a la gente le gusta. Le gusta tanto que estamos sobrevendidos y a raíz de todo esto tenemos que expandir nuestra capacidad de producción. Tenemos cuatro plantas y en cada planta estamos poniendo más personal y estamos hasta poniendo un turno de noche para poder captar todas las ventas que la gente quiere. Y con este estamos muy bien en la onda porque sabemos que el mercado en sí está creciendo. Estos dos meses, enero, febrero y hasta marzo, el mercado creció 50%. Estamos muy sorprendidos cuántas motos se están vendiendo más. Esperamos este año que se va a vender como 650 mil motos comparando a menos de 500 mil en el año pasado. El año pasado el mercado creció solamente el 1%, pero Sanela creció 45%. Por eso hoy Sanela es el número uno del mercado. Sanela puede mostrar que es la única fábrica en Argentina que ha producido 2.200.000 unidades. Somos marca país nombrada por el gobierno nacional y este nos lleva el orgullo y el compromiso de siempre buscar algo mejor y algo más destacado. Así que hoy presentamos la Checato R150 y detrás estamos haciendo una serie de otros modelos y pronto va a llegar una Checato 250 con motor en V, bicilíndrica, motor en V y con inyección. O sea, una moto muy destacada, muy rápido, va a aportar un poco más, pero va siempre gente que le gusta porque tiene una facha única. También hoy hemos destapado una moto que le llamamos la Checato 60 porque hemos hecho solamente 60 unidades que son una edición limitada, muy destacada, con muchos detalles. Así que estamos creando productos que realmente la gente le gusta, le gusta, y hoy también hemos mostrado muchos otros modelos porque con todos estos modelos vamos a innovar en el mercado y generar más ventas para todos. Sanela ya está 69 años, el próximo año vamos a celebrar 70 años Sanela, así que nuestra idea es siempre preservar la empresa satisfaciendo el cliente. Y ahora nos vamos a Luján, al Howard Johnson, porque ahí la gente de Freerod nos invitó a su convención anual de distribuidores de amortiguadores y por supuesto ¿quién nos recibió? Su gerenta de marketing, Carolina Gotter. Hola Cocho y todos los de Autos por TV que nos siguen, estamos acá en Luján en el Hotel Howard Johnson en nuestra número 12 convención de distribuidores nacionales que podemos compartir con toda nuestra red de distribución los objetivos del año, el cierre del 2016 y todas las expectativas que tenemos de trabajo y los planes para poder mejorar como siempre el mercado de reposición y poder darle a los automovilistas un portfolio de productos y estar alineados con toda la tecnología que los autos requieren. Así que bueno, hemos compartido una linda jornada, mañana seguimos y siempre pensando en todo lo que es la oferta de productos para que la gente pueda mantener sus vehículos con productos originales, con productos fabricados en Argentina o desarrollados en otras partes del mundo para nuestro parque automotor. Gracias por acompañarnos y sigan a Freerod en el Facebook, Freerod y Monroe Latinoamérica que tenemos todas nuestras novedades. Hoy todos somos parte de un momento histórico en el centro de producción El Palomar. La transformación industria realizada habilita a Palomar hacer parte de los programas industriales internacionales. El proyecto de transformación permitirá al centro de producción de Palomar elevar el nivel de calidad, de performance y contribuir en más el cuidado del medio ambiente. El proyecto transformación generó enormes evoluciones en la planta del Palomar. En montaje se pasó a una producción en monoflujo, integrando en un solo taller el 100% de las actividades de montaje, logística y calidad. Se han incorporado innovaciones tecnológicas como el suministro de piezas automatizado en kitin y una línea de puertas modulable y flexible. Pintura evoluciona un proceso de pintado compacto, permitiendo optimizar el uso de hornos y cabinas, lo cual nos permite reducir el consumo de energía y la emisión de componentes orgánicos volátiles. En el área de chapistería se preparó para recibir a la nueva plataforma. Se elevó la tasa de automatización en operaciones sensibles y se predispuso a un sistema de medición láser con el fin de garantizar la calidad de las carrocerías. La transformación industrial generará sensibles reducciones en el consumo de recursos naturales y generación de residuos. Libera más de 15.000 metros cuadrados de superficies industriales posibilitando integrar proveedores dentro del predio para optimizar toda la cadena de valor. En cinco semanas se ejecutaron más de 160 obras, más de 1.000 personas trabajando en simultáneo para lograr esta transformación. La modificación del proceso productivo implicó un despliegue importante de capacitación. Más de 500 colaboradores nos hemos formado para cumplir con los estándares de producción. El proyecto transformación además trabajó sobre la mejora de los puestos y ergonomía. El grupo PSA sigue apostando al presente en su centro de producción El Palomar para construir un futuro innovador y único en el sector automotriz argentino. Fantástico, realmente lo repito, muy importante el convenio que hizo Industria, que hizo el gobierno nacional con este sector automotriz autopartistas, la meta de un millón de automóviles para fabricar en nuestro país. Bien, realmente bien y espero que sigan así todos los convenios con las demás partes del país donde se producen motos y demás maquinarias y otro tipo de lo que sea. Esa es la realidad. Queremos acción, ver eso, darle para adelante y apoyamos todas esas acciones. Nos vamos a un corte. Como siempre te digo, participá de los concursos. Esta vez estamos detrás del Gotti King, un amigo, un amigo Cotito Piedralba con su gente que produce este botiquín que es muy bueno para tu casa y también para el automóvil. Tenés que participar, es muy fácil, como siempre les digo, te metés en la página nuestra de Autos por TV OK, también en la página de Gotti King, en las dos ponés un like y compartís este concurso en tu muro. Ya volvemos. Este es el nuevo Autofoco.com donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publicá tu vehículo o buscá tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com Muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com Donde compras y vendés tu auto. Ya estamos de regreso. Bueno, con otro invitado. Es un honor para mí porque yo lo veo en los programas económicos. Siempre estoy atento a lo que dice en radio y en televisión. Martín Tetás. Me traje el machetito de Martín. Esto de Googlear es fantástico porque es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Es también profesor adjunto en Economía Política. Escribió un montón de libros. Un amigo, Martín Tetás. Una de las cosas que me pregunta mucho la gente es cómo se puede acceder más fácil a un cero kilómetro hoy en Argentina. De qué manera, si conviene meterse en un plan de cuotas, si conviene guardar la plata primero, ir acumulándola y meterse después. La verdad que hay muchas opciones ahora abiertas. La del plan de cuotas es atractiva para el que le cuesta tener la conducta de guardar la plata todos los meses porque ustedes saben, bueno, una vez que yo tomé la decisión y puse la firma, sobre todo si tengo la cuota en el débito automático de la tarjeta, todos los meses me la van a descontar y si a mí me costaba ahorrar, ese puede ser el mejor camino. Pero el plan de cuotas tiene un cargo administrativo que en algunos casos hay que mirarlo muy bien, hay que tener cuidado, hay que consultar. Hay planes y planes, hay planes que tienen cargos administrativos que se llevan hasta 20% del valor de la cuota, eso es mucha plata y entonces para ese caso capaz que conviene poner la plata en algún mecanismo de ahorro alternativo y hoy hay muchos mecanismos de ahorro alternativos. El más tradicional es el de simplemente comprar dólares, el precio del auto en general está dolarizado, suele ser una buena cobertura. El segundo mecanismo es hacer un depósito a plazo fijo en un escenario en el cual el dólar está bastante clavado en Argentina, es muy probable que los plazos fijos le ganen al dólar. La tercera posibilidad que aparece ahora y que es muy interesante son estos nuevos plazos fijos que se llaman plazos fijos UBA, que son plazos fijos que ajustan por unidades de valor adquisitivo. ¿Cómo son? Mirá, depositás plata y te paga toda la inflación y un poquito más, un punto más que la inflación, pero estás asegurado que vas a tener cobertura plena de inflación, sea 30% de la inflación, sea 15% o sea 48%. Te va a pagar la inflación y un poquito más y de esa manera si la inflación le gana al dólar vos siempre le vas a estar ganando el dólar, siempre vas a estar creciendo en dólares. Esa puede ser una buena opción para acceder a un auto para alguien que tiene la conducta de todos los meses separar un poco de plata y hacer un plazo fijo con esa plata. Para el que le cuesta un poco más y tiene menos conducta, insisto, el camino tradicional, el plan de ahorro previo. Y se nos fue el programa volando, corriendo, como digo yo, aquí desde la planta de PSA, Peugeot, Citroën y DS Argentina. Fantástico lo que hemos visto y lo que hemos visto a través y lo que ustedes han visto a través de las imágenes. Por supuesto seguimos conectados como siempre les digo porque la semana tiene siete días y no podemos perder nuestra comunicación. Lo hacemos a través de las redes Autosport TV OK arroba López Cocho que es mi Twitter y si te perdiste algo del programa lo ves a través de nuestro canal de YouTube Autosport TV. Como siempre digo, aquí voy a estar y ustedes de Copiloto y la próxima semana estamos juntos a bordo de este programa que se llama Autosport TV. Gracias, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!